Caputo en las reuniones dice, abajo de nueve, país. ¿Estamos bien? ¿Estamos por el buen camino? ¿Cuál es el problema que tendría eso? ¿O todavía estamos muy altos? La inflación todavía está muy alta, obviamente, tiene que seguir bajando. Yo creo que el gobierno ha puesto sobre la mesa un plan de transición que fue, a mi juicio, inteligentemente diseñado para evitar una espiralización de la inflación después de la devaluación del 13 de diciembre. Eso me parece que fue bien hecho, que se generaron instrumentos para esterilizar pesos. Creo que la regla cambiaria le impone al gobierno una presión grande, porque obviamente la inflación tiene que rápidamente bajar más cerca del 2% mensual, que es la regla cambiaria, que es otra cosa, y eso es medio una carrera contra el reloj. Yo creo que ahí el gobierno, por eso digo, me parece, tiene que pasar una segunda etapa, a mi juicio, ¿no? Donde, bueno, empezar a tratar de plantear un nuevo régimen monetario y cambiario, tratar de alinear las variables. No atarse a dogmas. No atarse, no enamorarse de las herramientas, que es lo que pasó muchas veces en Argentina. No hablamos de uno a uno. Mucho equipo económico, sí, sí. Bueno, eso suele pasar porque obviamente las presiones políticas son muchas, los desafíos son enormes. Yo confío, el gobierno tiene una combinación, digamos, de una visión muy clara del presidente en cuanto al rumbo general y el equilibrio fiscal, una visión pragmática del mercado de Toto Caputo. Creo que, bueno, tienen que encontrar la fórmula para poder salir. No enamorarse de los instrumentos, me parece a mí, porque eso quizá los vaya enredando. Y la inflación, bueno, tiene que bajar. Lo que pasa es que, yo siempre dije, el plan Caputo tiene un pecado original, que es haber combinado la necesidad de bajar la inflación al mismo tiempo que tiene que reacomodar los precios relativos. Esto es algo que le pasó a Macri también, digamos, cuando fijó la pauta del 25% de objetivo de inflación y Arangura en su vida 1000% de las tarifas había un choque. Ahora pasa entre la pauta cambiada del 2% mensual y los reajustes que hay que hacer en muchos rubros de la economía. Está pasando con prepagas, está pasando con colegios, está pasando con los salarios que ahora son muy retrasados. Las jubilaciones se empiezan a indexar. Y bueno, eso le pone presión. Yo creo que ha sido una salida inteligente del gobierno, ahora tiene que encontrarle la salida a la salida. O sea, tiene que empezar la transición de la transición. Una nueva etapa.